¡Casa feliz! La hora de jugar ya comenzó Vengan amiguitos a mi casa feliz Si te quieres divertir cosas buenas aprender Joel y Ruth les queremos enseñar Con cuentos, historias, Moe Abraham Moisés David Elías Jesús Jugando, riendo, cantando, saltando Te gustará a Cristo alabar A Cristo adorar ¡Mi casa feliz! Hoy presentamos Ser responsable con mi mascota Tres, cinco, seis, uno, dos, tres ¡Wow! ¡Un conejo! ¡Joel! 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 ¡Vi un conejo! ¡Joel! ¡Vi un conejo! ¡Joel! ¡Vi un conejo! ¡Joel! ¡No me cazó! ¡No! ¿Por qué gritas Ru? ¡Te perdí por tu culpa! Es que tú no me haces caso y el conejito se puede escapar Tú no entiendes, estaba a punto de pasar al último nivel ¿Qué voy a hacer? Nosotros no tenemos mascota, si tú atrapas al conejito será tu mascota y yo te ayudaré a cuidarlo Yo no quiero mascotas, yo quiero... ¿Va a ser mi conejo? Sí, y solo para ti Ya sé Ruth, ya vuelvo, no te vayas a ir Ya Ya regreso ¿Quién va a ser Joel? ¡Mira Ruth! Atraparé a ese conejo como un vaquero ¡No Joel! ¿Y si lastimas al conejito? Ruth, tranquilízate, yo sé lo que hago, no le va a pasar nada al conejo, mira Bueno A la una, a las dos y a las... ¡Tres! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya lo agarré! ¡Uy! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ahí, ahí! ¡Despacio! ¡Despacio, Joel! ¡Ah, ya lo tengo! ¡Sí! ¿Viste? ¡Con fuerza! ¿Cómo que yo no sé lo que hago? ¡Yo sé lo que hago! ¡Sí! 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 ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este no es el conejo! ¡Joy! ¡Qué gracioso! ¡Mira! ¡Terminaste atrapando un caballo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué mala puntería que tengo! ¡Ya sé! ¡Mejor acerquémonos al conejito sin que se dé cuenta! ¡Sí, sí, sí! ¡Buena idea! Mira, tú andas por allá y yo voy por aquí ¿Está bien? ¡Está bien! A la una, a las dos y a las tres ¡No hagas bulla! ¡Sí, sí, sí! Ahorita lo voy a agarrar a ese conejo ¡Ya va a ver! ¡Hija! ¡Uy! ¡Este no! ¡Ya! ¡Sí, creo que ya! ¡Sí! ¡Ruth, mira! ¡Ay, sí, ya es! ¡Lo trajo el conejo! ¡Mira, hija! ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo conejito! Me parece que tiene hambre ¿Me lo prestas? ¡Ya sé! Voy a traer algo de comer ¡Ya vuelvo! ¡Ay! ¡Qué lindo conejito! No te preocupes Te vamos a cuidar Y dar mucho cariño ¡Ay! ¡Mira, Ruth! ¡Mira lo poco que traje! ¡Mmm! ¡Qué rico! Pero, ¿estás seguro que eso come a los conejitos? Ah, no, bueno, no sé Pero, esto se me antoja a mí Cuando tengo mucha hambre No, Joel ¿Y si todo esto le hace daño? Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarlo Tienes razón ¿Y ahora qué haremos? ¡Ya sé! Busquemos en el libro de los animales Ahí encontraremos que comen los conejitos ¡Sí! Voy por el libro ¡Ya regreso, Ruth! ¡No demores, Joel! ¡Ya! ¡Ay! ¡Qué lindo conejito! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ruth! ¡Mira! ¡Tarán! ¡Soy muy veloz! ¡Mira! ¡Aquí tengo el libro de animales! ¡Aquí está! Aquí dice que los conejitos comen alfalfa y zanahoria ¡Oye! ¡En la cocina hay zanahoria! ¡Voy a traer una! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Ya regreso! ¡Ay! ¡Qué lindo! Con tus orejitas tan largas Y tus lindos ojitos ¡Eres blanquito! ¡Aquí está tu zanahoria! ¡Conejito lindo! ¡Mira! ¡Tu preferida! ¡Zanahoria! ¡Come! ¡Sí! ¡Come! ¡Qué rico! ¡Come! 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 ¡Qué lindo conejito! ¡Wow! ¡Se lo comió todo! ¡Uy! ¡Sí! ¡Tenía mucha hambre! ¡Se parece a alguien que conozco! ¡Sí! ¿A quién se parecerá? ¡Seguro que se parece a alguien! ¡Ya sé! ¡Tu nombre será Joy! ¿Joy? ¡Me pareces! ¡Te estás burlando de mí! ¡No, Joel! ¿Cómo crees? ¡No! ¡Ah! ¡No está bien! ¡Lo llamaremos Joy! ¡Seguro porque es muy bonito! ¡Sí! ¡Sí! Aunque creo que sí se parece a mí porque a mí me gustan las zanahorias! ¿Qué te parece si le ponemos esta cinta? ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Te va a gustar mucho Joy! ¡A ver! ¡A ver! ¡Cuidado con tus patitas! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¿Qué te parece si vamos a preparar una rica ensalada de zanahoria? ¡Tienes razón! ¡Pero saltando como conejos! ¡Como conejos! ¡Sí! ¡Ajua! ¡No, Joel! ¡Así no! ¡Así! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Tener una mascota es lindo y especial Ellos te dan afecto y mucha diversión Tener una mascota es lindo y especial Ellos te dan afecto y mucha diversión Querer una mascota es darle de comer Tenerlo limpiecito le hace muy feliz Querer una mascota es darle de comer Pasearlo por el parque, sacarlo a jugar Querer a tu mascota es lindo y especial Jugar con tu mascota, querer a tu mascota Cuidará tu mascota, limpiará tu mascota La 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 Lalalala Lalalalalala Uno Uno Un conejo Dos 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 zanahorias. A los conejos les encantan las zanahorias. Es muy importante compartir nuestros juguetes. Así tendremos muchos amigos. A compartir, a compartir nuestros juguetes. Vamos todos a jugar. A compartir, a compartir nuestros juguetes. Mira, no hay que pelear. Jugamos y aprendemos a compartir con los demás. Jugamos y aprendemos a compartir con los demás. A compartir, a compartir nuestros juguetes. Vamos todos a jugar. A compartir, a compartir nuestros juguetes. Mira, no hay que pelear. Sin envidia y sin rencor todos jugamos. En armonía vamos todos a jugar. Llegó la hora de adorarle y alabarle al Señor por su bondad. Sin envidia y sin rencor todos jugamos. En armonía vamos todos a jugar. Llegó la hora de adorarle y alabarle al Señor por su bondad. Jugamos y aprendemos a compartir con los demás. Jugamos y aprendemos a compartir con los demás. Sin envidia y sin rencor todos jugamos. En armonía vamos todos a jugar. Llegó la hora de adorarle y alabarle al Señor por su bondad. Seguimos con... ¡Hasta feliz! ¡Hola, Joel! ¡Hola, Ruth! ¿Cómo estás? ¡Hola, Joel! Joel, ¿sabías que todos los animales estaban en peligro de extinción? ¿En peligro de qué? ¡De extinción! ¡Un día todos los animales iban a desaparecer! ¿Cómo se lograron salvar? ¡Ah, ya sé! ¡Seguro en avión! ¡No, Joel, en esos tiempos no existían los aviones! ¡Ah, entonces en autos! ¡Tampoco! Entonces, ¿cómo se trasladaban de un lugar a otro? ¡Ah, en caballos! ¡En camellos y en burros! ¡Ah! Entonces, ¿cómo se lograron salvar todos los animales? Mmm, escucha. Hace mucho tiempo atrás, las personas dejaron de obedecer a Dios. ¡Se volvieron rebeldes y muy malos! Dios miraba desde el cielo y vio a un solo hombre llamado Noé. Noé se portaba muy bien. Hacía lo que era bueno para su familia y para todos los que lo rodeaban. Él sí obedecía a Dios y hacía lo que Dios quería. Un día, Dios le dijo. Noé, los hombres han dañado mi mundo con su mal comportamiento y con sus malas acciones. Voy a mandar un diluvio que destruirá todo. Pero tú y tu familia van a estar protegidos. Dios le dio a Noé la orden que construyese un gran barco, porque iba a llover durante 40 días y 40 noches. Entonces, Dios le dio el modelo y las medidas exactas que debía tener ese gran barco. A Noé y a sus hijos les tomó muchísimo tiempo construir el arca. Trabajaban y trabajaban de día y de noche, construyéndola. Las personas al verlos trabajar, se burlaban de Noé. Miren a Noé y a su familia. Están construyendo un barco y no hay agua donde lo hagan flotar. Pobre familia. Están perdiendo su tiempo en vez de divertirse en una fiesta. Noé, al verlos, se acercaba a ellos tratando de convencerlos de que se portaran bien. Pero no le hacían caso. Cuando estuvo lista el arca de Noé, Dios hizo que animales de toda especie, Endra y Macho, entraran al arca para que se pudieran salvarse del diluvio y después pudieran seguir reproduciéndose. Dios le dio la orden a Noé de entrar en el arca con su familia. Y le dio la responsabilidad a Noé de cuidar a todos los animales para que estuvieran seguros mientras llovía y llovía. Noé y su familia cuidaban a todos los animales. Les daban su comida, los mantenían limpios, los cuidaban con mucho cariño, cantaban y danzaban alabando a Dios. De esta manera, por la fe de Noé, Dios salvó a todos los animales. Ruth, ¡qué responsable fue Noé al cuidar a todos los animales! ¡Sí, Joel! Por eso tú tienes la responsabilidad de cuidar a Joy. ¡Qué lindo! ¡Te quiero mucho, Joy! Y desde ahora, te cuidaré siempre. ¿Vamos a jugar? Sí, hay que jugar con Joy. ¡Ay, déjamelo a mi cargarlo, por favor, Joel! ¡Préstamelo! No, tiene miedo. ¡Lo puedes asustar! ¡Qué lindo! ¡Joy, una sorrisita, Joy! ¡Una sorrisita! ¡Ja, ja, ja, ja! Hombre muy famoso en la historia fue Noé Hizo un arca inmensa y su familia le ayudó Trabajó y trabajó, Noé nunca se cansó Pasaron cien años y al arca se subió La construyó con mucho amor El pueblo predicó Y los animales entraron de dos en dos Doña Cebra entró con su rayado camisón Le siguió el caballo, el camello y el ratón El bonito era un butón El león y el camalón La paloma, el burro, el conejo y el sorsal Por cuarenta días no paraba de llover Hasta que en una montaña el arca se quedó Y salió el señor Noé Que en el viaje no temió Bajo el arco iris muchas gracias le dio adiós Doña Cebra entró con su ranchado camisón Le siguió el caballo, el camello y el ratón El bonito era un butón El león y el camalón, la paloma, el burro, el conejo y el sorsal Por cuarenta días no paraba de llover Hasta que en una montaña el arca se quedó Y salió el señor Noé Que en el viaje no temió Bajo el arco iris muchas gracias le dio adiós Y salió el señor Noé Que en el viaje no temió Bajo el arco iris muchas gracias le dio adiós Muy bien patitas Yo le doy de comer a mi conejito Nosotros somos responsables con nuestras mascotas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!